Un grave accidente se presentó hace pocos minutos entre dos motocicletas, una de ellas perteneciente a la Policía Nacional. Según versiones de algunos testigos, al parecer los uniformados se dirigían a una estación de servicio a tanquear el vehículo y sin percatarse colisionaron contra otra motocicleta que era conducida por una mujer, quien sufrió fuertes lesiones por lo que tuvo que ser trasladada de inmediato a un centro asistencial. Los uniformados resultaron con heridas leves y hasta el momento se desconocen las causas de este suceso.